... ... Lo que hemos desarrollado en el marco de este trabajo ha sido un mecanismo de realidad aumentada basada en unas gafas como las que tengo en mis manos y que sirve para la comunicación entre el profesor y los alumnos en una clase tradicional Básicamente el objetivo específico es mejorar la comunicación entre alumnos y profesor Es una comunicación que a veces se ve impedida o no es todo lo fluida debido a timidez o miedo a los alumnos exponerse delante del resto de la clase y entonces debido a ello el profesor muchas veces tiene que inferir de las actitudes o de sus expresiones información que necesita para desarrollar la clase como si va muy rápido, si va muy lento si están teniendo dificultades en la materia o no Básicamente en una clase magistral como las que damos aquí en la universidad el profesor vendría con unas gafas de arregla aumentada y los alumnos utilizarían sus teléfonos móviles para durante la clase seleccionar símbolos que el profesor vería encima de la cabeza de cada alumno y que representarían el estado del alumno respecto a la explicación Entiendo, no entiendo, mal de espacio, ya lo he visto o respuestas que el profesor haya introducido en el sistema previamente y que desee obtener de los alumnos Lo bueno de esto es que sería una información que solo el profesor vería y el resto de los alumnos no percibirían y además tiene otra serie de funcionalidades como permitir ver diagramas de tanto por ciento para tener una idea de si la clase está siguiendo o no directamente y también poder ver notas que desean olvidar, explicar o mencionar durante la explicación Lo más importante serían las gafas de arregla aumentada que serían las que el profesor utiliza para ver los símbolos unos teléfonos móviles que serían los que los alumnos utilizan para seleccionar el símbolo que quieren desplegar que quieren comunicar al profesor y después configurar previamente la clase para tomar referencias de donde debe estar sentado cada alumno Sí, por supuesto, creo que directamente se podrían llegar a utilizar estas gafas como por ejemplo las de Google Glass pero claramente algunas funcionalidades específicas han sido desarrolladas para este modelo de gafas Cuando vayan llegando al mercado iremos viendo cómo poder adaptar los mecanismos concretos a esas nuevas gafas y a esos nuevos modelos Sí, de hecho esto es un primer paso para un proyecto más ambicioso denominado Tipex el cual lo que queremos es utilizar la realidad aumentada en un entorno más abierto como es el entorno del entrenamiento en el campo de la gestión de emergencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!